¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? ¡Ay, mi mierda! El nombre artístico del viejón, el chico temido ¡Ay, ñi, ñi! Es la raza que andamos echando trago ¿Qué chinga? Escuchando a este viejón ¿Qué les parece? Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber esa noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo Oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Oiga usted lo que yo escuché ¿De qué los acusa? Hu, 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 hu Hue, hu, 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 hu ¿Qué estaban haciendo? Hu, 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 hu ¿De qué los acusan? Hu, 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 hu hu, hu ¿Cuál es el delito? Hu, 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 hu hu, hu, huh, hu ¿Se acuaban todos? Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Los legados Los que están tomando Ahí viene el mudo Los delegados Esos delegados Ahí viene el mudo Ahí viene el mudo ¿Cómo fue? Mandaron traer al mudo Oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Oiga usted lo que yo escuché ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es el burro? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos delegados Ahí viene el mudo La insurgente Ahí viene el mudo Esos de la gloria Ahí viene el mudo Esos delegados Esos delegados Ahí viene el mudo Esos delegados Esos delegados Ahí viene el mudo Ahí quedamos Estamos con el viejón El añeñi Muchas gracias viejón Muchas gracias Muchas gracias Está maltero Que nada muy bien Muy bien Muy bien Ahí fue el viejón Bueno Reza Pues ahí quedamos Este videito Les quise compartir Esta tarde Este pedacito Con los amigos Vamos a estar subiendo Más videos así Comenten aquí abajo Y dejen su like Y pues En los que no están suscritos Suscribanse En los que no están suscritos Muchas gracias Por apoyar el canal Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.